Magnate y Valentino, es más, me decían hasta los nombres. Uno de ellos se llama Ramón. Son tocayos, ¿sabías? Ahí te presento tocayo. Qué gusto, ¿cómo estás? Y esa sería como la primera pregunta, Moncho. De hecho, o de antemano, quiero invitar a toda la gente para que marque la línea. 345-5858 para que saluden a Magnate y Valentino. Y yo te decía, Moncho, que la primera pregunta que yo quería hacerles era, bueno, en el momento en que uno dice, voy a escoger el nombre artístico, porque además, yo no sé si Ramón sí se parece a Magnate, ¿o no? Yo creo que no, yo creo que no. Mucha gente no sabe la realidad de los nombres de pila, pero ya la internet te puede decir bastante. Y cuando dicen, ay, pero Ramón, ¿y por qué Magnate? Eso es lo primero que dicen, ¿y por qué Magnate? Nada, son cosas, vivencias que tuvimos en nuestra niñez, que nos marcaron a Valentino y a mí, y por eso nos pusieron estos nombres desde muy pequeños. Bueno, este nombre no salió desde los otros días, salió desde que éramos muy peladitos, nos encantaba hacer tantas cosas con nuestros amigos, con nuestros compañeros, que por tenernos un cariño y por tenernos un aprecio, nos pusieron estos seudónimos. Y te cuento el nombre de pila de él, tú lo conoces, Peter, ¿sí o no? No, usted está más informado que nosotros mismos. No, de verdad que sí, estamos bien contentos de estar acá. Mi nombre es Peter, Peter González, sí, Peter González. ¿Y en qué momento se fusionan ustedes dos para hacer su propuesta? Pues mira, como dije anteriormente, Magnate y Valentino nos criamos juntos. Mucha gente no sabía que vivíamos uno al frente del otro, nuestra familia. Entonces, pues, adicional a jugar y todo, el cuento comenzó como otro método de juego más. O sea, no pensábamos que esto iba a ser nuestro trabajo. Simplemente salíamos del colegio y decíamos, ay, vamos a divertirnos, vamos a componer canciones para pasar el rato. Y así comenzó todo hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Es una pareja musical que están ya desde 1998, cuando aparece el trabajo Warriors. Warriors 2, Warriors 2 fue la primera producción que nos dio la oportunidad a nosotros. ¿Y qué aceptación tuvo en ese momento? Lo que empezó como, hagamos una cosa que nos gusta, a ver, es un hobby, pero arranca ese trabajo y ya la cosa se pone en serio, la gente como lo va a aceptar. Sí, la persona, pues, cuando Magnate y Valentino salimos en la producción Warriors, fue el comienzo de nosotros. Fue la primera producción que las personas nos vieron en los videos, en la televisión, en lo que fue promoción a nivel de todo Puerto Rico, ¿me entiendes? Y Estados Unidos. Y nosotros, pues, básicamente, hicimos un buen trabajo y la gente apoyó esa canción. Y seguimos creciendo como artistas y los productores nos veían en los videos en todos lados y así empezaron a llamarnos para otras producciones, producciones que antes se usaban mucho y todavía se usa porque Pina Records ahora mismo lo está haciendo. Lo que es meterle en una producción, meter diferentes artistas, como por ejemplo, Magnate y Valentino, Daddy Yankee, Don Omar, un compilado de artistas, siempre en una producción, pues, nosotros nos empezaban a llamar, nos empezaban a llamar para cada producción de cada productor. Y nosotros salíamos en todas esas producciones, salíamos hasta que fuimos creciendo y salíamos en todos los videos, en todos los videos, en todos los videos de cada producción hasta que llegó el sello disquero VIA Music unido con Universal y nos firmó para nuestra primera producción llamada Rompiendo el Hielo. Esa fue, como quien dice, le pusimos Rompiendo el Hielo porque rompimos todas las expectativas, rompimos nuestro primer disco, todas las barreras y fue un disco muy maravilloso porque hicimos una canción con Héctor y Tito que ahora están separados, se llama Tito el Bambino, Héctor el Fader, Héctor está en la iglesia ahora y fue una canción que se pegó a nivel de toda Latinoamérica. Más ahí, Magnate y Valentino, pues, teníamos la visión y la mentalidad de hacer cosas diferentes en lo que es hacer una producción y hicimos lo que fue completamente una canción que fue balada, completamente balada. Y hicimos la diferencia en Puerto Rico y así fue creciendo la carrera de Magnate y Valentino y el público estaba pidiendo la segunda producción, hicimos Sin Límites que fue, yo te diría, la producción más fuerte de Magnate y Valentino a nivel mundial y ahí fue cuando sacamos, pues, el tema Ya Lo Sé, Vuelve a mí, Bésame, Punto y Coma, Dile a ella junto a Don Omar, un sin número de canciones que el público hizo éxito y seguimos creciendo, seguimos sacando producciones, ya que el público pues estaba pidiendo ya la producción de Magnate y Valentino, la producción de Magnate y Valentino que era una nueva, pues nosotros quisimos hacer una antesala y le dimos lo que fue Rompiendo la Cama junto a Luigi, Tony One Plus a lo que hacíamos la producción imparable. Hicimos después Olvidarte No Quiero también, que fue otra canción que fueron antesala y ya la gente estaba pidiendo esta producción imparable y nosotros bien contentos de darle ahora una gran producción, una producción bien variada, una producción con 12 temas, Llamada Imparable, una producción que tiene pues lo que es reggaetón romántico, puedes encontrar aquí reggaetón para rumbear, perreo, de todo, una canción que está dando mucho de que hablar que es sencillo, se llama Con los Dos a la Vez, es el sencillo de Magnate y Valentino, ya que también puedes encontrar la producción, colaboraciones como Ñengo Flow con el tema Hagamos el Amor, Luigi Tony One Plus con el tema Media Luz, pues también puedes encontrar a Iori con el tema Revivir la Aventura, puedes encontrar a Gotay, Tu Recuerdo y una canción romántica que hicimos con un solo colombiano, un artista colombiano, que fue el único colombiano que tenemos en la producción llamada Regresa Allá y también puedes encontrar en esta producción las personas que se identificaron mucho con la canción Punto y Coma de Magnate y Valentino, puedes encontrar en esta producción Imparable la segunda parte, la continuación, la segunda parte de lo que es Punto y Coma, una producción bien variada, estamos bien contentos, una carátula bien fresca para ustedes. Sin palabras, este muchacho nos hizo el resumen completo. Capacidad de expresión increíble. Estaba pensando exactamente lo mismo, yo decía, este muchacho si es un versador completo, ahí nos contó en pocos minutos toda su historia y todo el recuento y todo el recuento, no faltan que nos vamos con música y todo el moncho. Ya no tienen nada que preguntar, ¿verdad que no? Nuestra línea es 345-5858 para que se lleven este nuevo trabajo musical muy interesante de Magnate y Valentino que se llama Imparables, 345-5858 y en un momento vamos a darle cambio a Carito para que nos diga cómo se mueven esas redes sociales, nuestro Facebook es La Mañana, Pereira y muchachos no está incluida aquí pero la tenemos listas en producción para que veamos una canción muy buena para que empecemos con buena música si ustedes están de acuerdo que se llama Rompiendo la Cama. Y Rompiendo la Cama ya como dijo mi compañero todo lo que dijo este nada aquí tenemos esta nueva canción que se llama Rompiendo la Cama que fue antesala a lo que es hoy día Imparables, nuestra nueva eso es lo que está a la venta hoy día esto, Imparables. El nuevo. Esto es lo nuevo. Magnate y Valentino ¿Qué tal si le hacemos un intro así como ustedes lo saben hacer con ese swing con ese flow que manejan los puertorriqueños y los reggaetoneros para que veamos el video que los televidentes disfruten de Rompiendo la Cama? Hola que tal mi gente te habla Los Imparables Magnate y Valentino y aquí los dejamos con el más uno de nuestros videos Rompiendo la Cama ¿Ok? Magnate y Valentino Oye Magnate y Valentino pon el boqui sucio ¿Qué será de mí? Si tu piel no toca mi cama Siento un vacío en la madrugada Pero que será de mí De mí Tú y yo Haciendo el amor hasta por la mañana Rompiendo la Cama Mama 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 Empezamos a las PM Terminamos a las AM M Deme Cómo te metes en la boca el pelo Los vecinos quejándose Por el alboroto Y es que gritas como loca Cuando te tocó ese toto Todas las posiciones las hacemos Y con sexo oral Es que nos prendemos En la cama amanecemos Hasta que nos cansemos Es que tú lo haces tan bueno Si fuera por mí te lo haría Hasta el otro día Y créeme que todo tu roto visitaría Amanecer sin ti como sería ¿Verdad? Creo que una total porquería Tú y yo Haciendo el amor Hasta por la mañana Rompiendo la Cama Mama Sin waist Mama Y Mama Mama Mam Mama ¿Qué a ella le gusta y想ale La cama y ahora yo le barro en chocolate? Siente el calor y me dice las Shot blocks Uy, esto no va pa' parar, la noche es larga y tú verás Que eres seguro que quiero yo, azotarte y darte calor Como en los viejos tiempos, cuando me decías adentro Tú pides mamá, yo te doy mamá, tú pides mamá, yo te doy Tú pides mamá, yo te doy mamá, tú pides mamá, yo te doy Tú y yo, haciendo el amor a sabor la mañana, rompiendo la cama Cama, mamá, 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 la cama, mamá, mamá, mamá Es que tú lo haces tan bueno, mamá, mamá, mamá Tú y yo, tú pides mamá, yo te doy mamá, créeme que todo tu roto visitaría Magnati Valentino, la química perfecta Magnati Valentino, el boquisucio, Luigi 21 Plus Lo más urbano is coming, esto es pa'l mundo Del flow, perreque, la maquinaría Dilbert, hey, fantasma, soy un fantameo, pa' Muy fuerte, sabe lo que quiere ella, y quién no sabe Desde la noche hasta la mañana Y yo, mamá, en la cama, flow music Desde Puerto Ro para Colombia y de ahí pa'l mundo entero Ok, otro junte para la historia ¿Qué tú sabes? Nosotros no fallamos Ponte con dos Oye, yo quería comentar y añadir que Magnati Valentino Mucha gente se pregunta o creen que solamente estamos aquí Haciendo esta promoción de Imparables del disco Y ya nos vamos para Puerto Rico, no mi gente Estamos radicados en Medellín O sea, que nos pueden conseguir Nos pueden, nuestras oficinas están allá en Medellín Nos pueden contratar al 312-287-7906 312-287-7906 Esas son nuestras oficinas en Medellín Con el señor Denison Valencia O José Escudero Porque, aclaro esto porque No, como estaba hablando de que hay público adulto Quizás los jóvenes lo saben Pero los adultos no Los promotores y todo Que estamos acá en Medellín Para cualquier cosa No, y las personas que Le soltamos a todo el mundo Que busquen en su disco de tienda favorita El disco Imparables de Magnati Valentino Ya que es lo cual, pues Hicimos un concepto de Una carátula refrescante Una carátula bien bonita para todos ustedes Mi gente Dos actores de cine Muy contentos Y ahí mismo, pues las personas que están Para que no se confundan Con los El número de contrataciones de Magnati Valentino Lo pueden encontrar Adentro también del CD ¿Me entiendes? Que ahí tienen toda la información Página web y todo Y también, pues las personas que quieran Pues de foticos de Magnati Valentino También la van a encontrar Adentro Que les gusta pegarle Pues a todas las fanaticadas Que les gusta pegarle en su habitación Aquí tienen la dedicatoria De lo que es este servidor de Valentino Acá Y acá tienen la dedicatoria de De mi compañero Magnate Que está acá Y ahí se ve todo ¿Me entiendes? Una carátula pues bien hecha Para todo el público Que se merece lo mejor ¿Me entiendes? El público Es impecable la presentación El público que de verdad Se merece una producción bien completa Eso hay que resaltarlo Moncho Y Valentino Yo quiero mencionarlo Que dentro del género urbano Normalmente es muy cuidada La parte visual ¿Cierto? Es muy importante Lo que él contaba Una imagen muy refrescada Pero no solo esto Tú lo ves por ejemplo en Youtube Las presentaciones de las canciones Que no tienen video Y tienen las imágenes muy bonitas Igual las fotografías Publicitarias, promocionales Son de muchísimo impacto Gracias Eso es muy importante Muchachos recordemos Me imagino El movimiento Y parte del éxito de ustedes Fuera del tema De la parte vocal Y la música Y todo esto Pues obviamente ha estado Muy ligado al tema De las redes sociales Facebook Twitter Página Y todo eso Para que la gente De una vez Empiece a conectar con ustedes Mira Manati y Valentino En estos momentos Manejan lo que es Twitter Y Instagram Eso es lo que está de moda Ahora mismo El Twitter Lo bueno Que se enlaza con el Instagram Y ya uno puede ver Video O puede Este Puede ingresar Al Instagram Y de ahí Uno Reparte los videitos Y las fotos El de Valentino Es Aroba Valentino Guión Bajo M Y V Aroba Valentino Guión Bajo M Y Y el mío Son apartes Es Aroba Magnate Guión Bajo M Y Ahí pueden conseguir Pueden saber Lo que estamos haciendo Donde estamos Ver fotos Este Fotos Donde estamos En las entrevistas Hasta lo que hacemos En nuestro diario Vivir Excelente Nos vamos con una canción Que es Hace parte De este nuevo trabajo Que se llama Imparables De Magnate Y Valentino Muchachos Los vamos a invitar A que nos acompañen Aquí al escenario Para que cantemos Una canción Sabrosa Un título De esos Gustadores Y en el cual Dice Valentino Ahorita Detrás de cámaras Que es Un poco Darle el giro Muchachos Normalmente Se ha conocido De Magnate Y Valentino Una línea Muy romántica Pero ahorita En este nuevo trabajo Quieren dar Unos nuevos matices Canciones un poco Con las letras Más fuertes Más moviditas Y la canción Se llama Para que hablemos Un poco de ellas Muchachos Se llama Con los dos a la vez Con los dos a la vez Nuestro nuevo Sencillo Ya está rotando En todas las emisoras Del país Pueden seguir solicitándola En su emisora favorita Así que Lo que hay es Con los dos a la vez Como la gente Nos quería ver juntos Bueno muchachos Bueno muchachos Entonces soltemos Por favor Esa pista Para que escuchemos En vivo En la mañana A Magnate Y Valentino Con su trabajo Inseparables Imparables Y el tema Con los dos a la vez Ella se ve bien Bien, 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 bien Como que se luce Quiere con los dos a la vez Esta media suelta Y fresca Como coquetea Ella es una adicta al sex Ella se ve bien Bien, bien, bien Como que se luce Quiere con los dos a la vez Esta media suelta Y fresca Como coquetea Ella es una adicta al sex Pues oh my baby Yo voy por alante Y sé que mientras se ve Te, 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 te Enchularé Para que te jugues No pagaré Una y otra vez Pues oh my baby Yo voy por alante Y sé que mientras se ve Te, 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 te Enchularé Para que te jugues No pagaré Una y otra vez Composición natural De gemido Llena de ambiente erótico Medida que su cuerpo Se adapta al perreo Abrazo, susurro, champán Y la luna Esta es tu fantasía nocturna Tú seducen la concentración De mi mente Pa' yo darte duro Contra la pared Y no pararé Esta noche nunca olvidaré Tú eres la bebé Que yo quise darle Compasión doble Me gusta que te den Con dos robles Que noble Baby que te den mucho Pa' que redoble Esta noche no pararé Con los dos a la vez Una y otra vez Ella se ve bien Bien, bien, bien Como que se luce Quiere con los dos a la vez Esta media suelta Y fresca Como coquetea Ella es una adicta al sex Ella se ve bien, 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 bien Como que se luce Quiere con los dos a la vez Esta media suelta Y fresca Como coquetea Ella es una adicta al sex Pues yo más bebé Yo voy por adelante Y sé que mientras te dé Te, 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 te Me enchularé Para que te juguées No pararé Una y otra vez Pues yo más bebé Yo voy por adelante Y sé que mientras te dé Te, 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 te Te enchularé Para que te juguées No pararé Una y otra vez Pues yo más bebé Ya sé que hace pan pan Le voy a dar pan pan No te quites ahora Que se forma el gang Deja brillote y noticia Cuando tú me tientas De una manera violenta Que tú sientas ese net De duro hasta el piso Se rompa la luceta Yo tengo esta mina Y aguanto como un atleta Para que mi nombre No guardes en tu libreta O si no es tu tableta Oye muñeca Una noche mágica Entre sábana Blanca De piso por la escalata Y en la cama Me convierto en un acrobata Mi gata Te doy duro Como piñata Ella se ve bien, 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 bien Como que se luce Quiere con los dos a la vez Esta media suelta Y fresca Como coquetea Ella es una adicta al sex Ella se ve bien, 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 bien Como que se luce Quiere con los dos a la vez Esta media suelta Y fresca Como coquetea Ella es una adicta al sex Pues yo más bebé Yo voy por adelante Y sé que mientras se ve Te, 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 te Te enchularé Para que te jugues No pararé Una y otra vez Pues yo más bebé Yo voy por adelante Y sé que mientras se ve Te, 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 te Te enchularé Para que te jugues No pararé Una y otra vez Pues imparables Magnati Valentino Oye Oye Era pa' dos Pero wasi te apunta Podemos ser tres Y ella es una Sapa Y dile wasi Como la motamos A la cabalgata Y le damos Como a rata Meta Como las Más 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 Fuso Más